Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual piloto de Mercedes en Fórmula E, el belga Stoffel Vandón porque Stoffel Vandón reconoce que viajará mañana a Bahrein y podría sustituir a Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el corredor belga confirma que ya recibió un primer mensaje durante esta mañana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, una vez que se confirmó que Lewis Hamilton se va a perder el siguiente gran premio de Sakhir después de dar positivo en COVID-19, la marca Mercedes tendrá que nombrar durante los días siguientes a un sustituto para el corredor británico y de momento, aunque no se quiera mojar en exceso, el belga Stoffel Vandón parece estar con la mejor posición una vez terminados los test de pretemporada de la Fórmula E en el circuit Ricardo Tormo en Valencia el corredor belga de Mercedes ocupó todos los focos de la prensa por razones obvias para empezar, el piloto reserva del equipo Mercedes en GF1 y que también es corredor oficial de Mercedes en la Fórmula E reconoció estar al tanto de todo lo que ha ocurrido y admitió que claramente tiene una oportunidad para este fin de semana en Bahrein para empezar, el automovilista belga no quiso mojarse sobre si será el sustituto de Lewis Hamilton o no para este fin de semana en Sakhir la verdad es que no sé lo que va a pasar pero sé que tengo una oportunidad de conducir pero hay que esperar, viajaré mañana y una vez allí lo averiguaré siguiendo las declaraciones para los medios de prensa el corredor belga reconoció que ha estado enterado de todo desde bien temprano recibí un primer mensaje esta mañana sobre las 7 de la mañana el equipo me dijo que Lewis había dado positivo y que lo iban a hacer oficial en una hora más tarde y por último el mismísimo Vandorn también explicó que aún no tuvo tiempo para pensar en aquello pero que probablemente mañana ya pueda tener una idea mucho más clara al respecto para ser honesto no he podido pensar mucho en eso porque estaba centrado en los test de Fórmula E aquí esa es mi prioridad hoy pero de todas formas sé que viajaré mañana a Bahrein así que esperemos y veremos qué pasa y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao